Todo el mundo cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz Entre las manos Derrámala Señor te lo suplico Y enséñanos a manos como hermanos Enseñales lo bello de la vida Así consuelo en toda la herida Amar con blanco amor toda la tierra Y buscar siempre en paz Señor de la guerra Todo el mundo y color Todo el mundo y color De lo que pasa en el mundo Por Dios Por Dios que no entiendo mal El caldo siempre gritando Y la flor siempre callando Que grite la flor Y que se calle el caldo Y tú aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Sigamos por esta senda Amame Amame Que luz encontramos Esa luz que está en la tierra Y que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz Entre las manos Derrámala Señor de los espacios Derrámala Señor de los suplicos Y enséñanos a manos como hermanos Todo el recor Todo el recor Todo el recor Todo el recor Todo el recor